El oratorio de Don Bosco Los jóvenes más comprometidos serán los jóvenes de los mismos jóvenes. Nosotros somos los más indicados para producir el bacterio al lenguaje de nuestros compañeros con nuestro testimonio de la palabra y nuestras obras. Gracias. 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 Don Bosco Amigo Don Bosco No me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando por un mundo con amor Don Bosco Amigo 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 Ese es el inicio de la obra de los boscos, los talleres, primero vienen los artesanos de los boscos, después vienen los talleres, primero terminamos con los colegios y otros sobrados.